Bebiendo una de rosé, me miraste y yo también Me llamaste y me acerqué, todo fue tan rápido Y sin que rayo te rocé, me miraste y yo también Me llamaste y me acerqué, todo fue tan rápido Y quiero lentos, tomo Quiero controlar tu movimiento Tu movimiento Lo quiero lentos, tomo Acabará lenta, quiero ver, no Lo quiero lento, lento Lo quiero lento, lento Lo quiero lento, lento